Una vez que ya tenemos suficientes, voy a engarzar aquí uno más, así de esta forma, una vez que ya tenemos suficientes engarzados, los vamos a empezar a unir. Hay un lado que va a tener más de una vuelta, como este que es vuelta y media, y el lado que solo tiene una vuelta, que es la que ya estaba previamente hecha en el alfiler. Esa vuelta es la que vamos a abrir de esta forma, solo levanté un poquito la punta y vamos a insertar ahí el lado que tiene más de una vuelta, como el que tiene vuelta y media. Volvemos a cerrar de esta manera, y así vamos a ir uniendo cada una de las piezas. Vamos a repetir aquí. Colocamos y cerramos.